saludos muy bien hacer un pequeño vídeo aquí para los que están siempre preguntándome por lo que es el módulo de atracamiento y hay unos cuantos que me están preguntando cómo probar atracamiento de los directores de cuatro pines aplicar para los yundais aplicar para volvo aplica para esto que es detroit serie 63 y para estos directores que vienen así de cuatro pines como lo hacemos la prueba lo que hacemos es de arriba abajo ponemos conectamos 2 y dirección de la tierra verdad y si no ponemos 2 a la tierra y tenemos positivo número 1 y positivo número 2 tipo número 1 y positivo número 2 entonces tenemos 4 4 cables 2 a tierra positivo número 1 y positivo número 2 entonces aquí cuando vamos dando aquí a seleccionar como las canias volvo de 12 c la relación de 12 de de 13a eso que dicen así son lo que viene ya para los cuatro pines no se vuelve otra vez y vamos a seleccionar que viene siendo la misma funcionalidad para esto de funcionar igual que bueno que este entonces aquí la lectura me va a dar de los dos la bobina 1 y la bobina 2 en la medida de las dos al mismo tiempo que dice la número 1 me está dando el amperaje es igual a 0 1 2,60 amperes con 2,49 voltios la número 2 0 2,60 amperes y el voltaje es igual a 4,13 voltios entonces así es como hacemos con el atracamiento para los inyectores de 4 pines que otra más preguntas puedes su comentario trato de contestar siempre lo antes posible lo que me escriben al instagram angelventura rayita abajo dice ahí me escriben y a veces no le contesto de una vez pero cuando llego a la casa en la noche o quizás al otro día pueden contestarme entonces dejen su like suscríbanse déjenme saber los comentarios y yo puedo saber cuál es el contenido que le gusta y como siempre aquí trataré de subirle un poquito de lo que veo en el día a día a la próxima